TAMBO, TAMBO, TAMBO Super Quinteto Super Quinteto Música Ella ubicó el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Música Ella sueñamos hasta el gris a tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y esa es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Jueganme como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía hoy te me atenece Pero no te entienes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Música Tampoco, tampoco, tampoco Música Super Quinteto Super Quinteto Música Ella dijo que a mi no es a tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos Música No puedo ser enemigo de mi vida Música Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Música Basta de continuar riendo por fuera Música Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es tu mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévame la pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía hoy te me atenece Pero no te entienes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Música 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 Música